Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Estamos aquí en Cádiz, hemos venido a echar ratito con la caña mini-mini. Hemos venido aquí a lo que es abajo del puente Carranza, el espigoncillo, que ya estuve la otra vez. Y ahora os voy a enseñar cómo está esto. Mira, el puente de la Pepa famoso, el grande ese, no sé si es su nombre oficial, los barquitos que hay aquí en el Club Náutico y unos poderosillos, el grill ese es precioso. Bueno, y aquí está esto. Es donde atracan los barcos del club deportivo. La encenada que hace aquí y ese es el otro, el otro espigón, ese de ahí. Que allí al fondo a la izquierda es el sitio. Pero yo voy a andar hasta allí, quiero estar aquí tranquilito, para poder grabar algo para ustedes en condiciones. No estoy yo preocupado de si entra más gente, menos, si voy a cruzar la caña, si no. Aquí tengo menos posibilidades, pero podemos hacer un vídeo más bonito, más tranquilo, por lo menos a mi forma de ser y de ver. El agua está muy tranquila, está a punto de empezar a bajar. Si no ha empezado ya, estoy perdido. Yo iba a venir de todas maneras. Un poquito de viento de poniente y voy a enseñar estinglado. Esto es a lo bestia, eh. Esto por si me da tiempo poner movi aquí, guruguru, eh. Mira. Esta va a ser la camarita. Yo creo que la sombrilla no se vuela, ¿no? Yo creo que no se va a volar. Es que no tengo donde clavarla. Es que esto es, ya sabes, esto es más duro que un leño. Aquí no hay donde clavar. Es mi cojincito para la edad, la edad de retiro. Mi sombrillita, porque está abriendo un poquillo el día ya. Hombre, yo... Y un poquito... Y aquí he preparado para el viento de poniente, ¿sabes? El viento va a venir de allí. Va a dar poniente... Poniente oeste, sur. Oeste, suroeste. ¿Vale? Va a estar cambiando. Va a ser un poquillo más de viento más tarde. Entonces ya he preparado. Digo, yo le voy a montar ya todo. Bueno, y vamos a lo que vamos. La caña. Mi mini caña, eh. Que esta es la historia. Sacarla con esta cañita antigua. Eh. Mi cascabelito, porque me coge muy lejos, ¿sabes? Como estoy tan lejos. ¿Sabes? Voy a poner mi cascabel por si no me di cuenta. Qué más divertido escucharlo. Eh. He puesto aquí la historia de Guruguru. Los rolling, los topecitos, ¿eh? Y la plomadita esta. Muy graciosa. De mi amigo, el que me regaló la camiseta y la gorra. Pesca Sanlúcar. El carrete de Guruguru. Shimano. Eh. Mira qué monería. Bueno, esta es la historia. Y, ¿qué le he puesto? Mi hermano, un salata, mi hermano con la carna y eso, pues, he puesto tita. Mira. Mini tita, mini baby. Que se llaman tita baby. Yo no la he licrado ni nada. Normalmente se le pone tanza y eso. Yo no la he licrado. Eh. La he puesto tal cual. Nada más que tire y eso, voy a preparar otra. Porque no me gusta estar preparando, ¿eh? Si nos dejo ultra preparar, ¿eh? Que no me gusta estar corriendo después. Me gusta tener las cosas ya preparaditas con tiempo. Bueno, ¿qué más? Pues, ya está. Y al tingrado, ¿eh? Mira mucho. Precioso. Mira el vientecito como está dando la latita, ¿sabes? ¿Eh? Puede ser que se parta la sombrilla por arriba, pero que no creo que se vaya de lo que es el hierro. Bueno. ¿Qué más? Pues, ya está. A ver, mi careto otra vez. Ah, voy a dar la vuelta a esto. Que... Este vídeo se lo voy a dedicar a todos ustedes. Y ya que he estado allí en la tienda y tal, y me he enterado de una noticia, eh... El chaval de Pesca Zanlucas, un otro hijo, el viernes se lo voy a dedicar a su hijo. Que empezó por lo menos, ¿cuánto fue? 4,90 kilos. El niño ha salido ya con la miliecha. Niño no vea, me ha enseñado la foto. 4,90 kilos. ¿Eh? Lo nació el viernes. Un poco dedicado a su hijo, ¿eh? Al hijo de propietario de la tienda de Cazalucas. Y lo hiciste su nombre. Y sus apodos, que siempre se le pone apodo aquí a todo el mundo. Y no me enrollo más. Voy a lanzar. Ya grabaré con la camarita. ¿Eh? Si hay picada y eso. Espero que... Que hagamos un vídeo bonito. Que se coja algo. ¿Eh? No es tardía. No es tardía. Y la carne. A ver si me la dejan los pescaditos chicos. Bueno. Ya corta ya que no vea como me enrollo. Un besito. Y... Vamos al tema. Un besito. Bueno, señores. Ahí está eso ya lanzado. Ahí está ya el cascabelito. Ahí está. Está aquí abajo. Yo no puedo lanzar más lejos con eso. Voy a tirar la caña. Al más y todo. ¿Vale? Como me ponga ahí. Me emocione. Se me va la caña de la mano. Y la lanzo. Porque eso es casi como lanzar con una piedra. Lanzar con la caña esta. Vamos a ver qué pasa. Y voy a ir preparando ya. Te digo. Otro anzuelo con otra carna. Para tenerla ahí. Para no perder tiempo. Por si se la llevan los pescaditos chicos. Aunque la pita esta llamada. ¿Pita o cómo se llame? Es dura de piel. Pero ya sabes. Los pescaditos que hay abajo son pirañas. Pirañas son. Estos empiezan a morbiquear. Y te quitan todas las durezas del pie. ¿Eh? Como los centros esos que hay. Pues igual. Yo creo que peor. ¿Eh? Porque eso creo que son un pescado de río. Y estos demás tienen más dientes. Preparados para las conchas. De las armejas. De los molucos. Bueno. Que no me enrollo. Voy preparando. Y espero darle a esto. Con tiempo. Y que se pueda grabar. Un besito. Seguimos. Picando están. Picando están señores. No. A ver. Ahora mismo no. Mira. Mira. Lo veis. Mira. Mira. Yo creo que están picoteando. Mira. Este copino. Porque si está cogido es un pescadito chico. Ya lo vi. Si está cogido esto es un pescadito chico. Porque está caña y está picada. Yo después de ser mojarrita que están ahí liados. Mira. 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 No sé si se escucha. Los cascabelitos. No sé si esto está grande. No. Esto no es como el muro. Mira. 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 Mira como le da. ¿Veis? no, no se aprecia, mira, mira, mira no, cuando esté cogido, si es un pescadito medio en condiciones, te va a notar la punta no sé, claro, clarín y hambre, cae, cae a esta vez al vuelo, aunque sea mira, pon, ya me ha escuchado vamos, te vas a cargar con la cinta con la cinta de café pero lo mismo es una porquería de pescaditos, y está cogido ya son demasiados toquecitos bora que bora, vamos que vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos esto es muy seguido, puede ser que haya caído un pescadito, se haya enganchado o serán las ganas que tengo yo vamos, un pescadito chico no quiero no quiero que me haga recoger y esto porque ahí abajo hay muchas piedras que también puedo enganchar y perder el sedán, anzuelo, plomo, lo que sea no me interesa estar recogiendo cada dos por tres una parada pequeños toquecitos no me voy a llevar la sorpresa, ¿no? ya te digo, ahora ya es seguro si hubiese un pescadito es un pescadito mini, 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 mini que se ha enganchado ahí por una oreja nada, ¿no? mira, 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 mira se va a cargar esto con la cinta y no va a hacer nada bueno, yo tiene que después de tantas picas yo tengo que recoger sí o sí que no creo que se hayan llevado la tita o ya te digo que esto es muy duro a la piel esto parece casi la piel de una serpiente de lo dura que es la parte exterior dentro no, dentro es aguichi ustedes no la apreciáis pero se notan las vibraciones de pescaditos chicos ya te digo, esto no se lo han llevado pero me va a obligar a recoger para ver lo que ha pasado mira, 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 otra vez ¿ves? otra vez están ahí liados son pescaditos chicos mira, 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 ahora ¿ves? ahora le están dando un poquito más fuerza ahora le están dando un poquito más fuerza mira, 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 mira esas son las picas ahí venga, vamos vamos que nos vamos por aquí, por aquí o el mismo pescado que está hartado ya de estar ahí al lado del plomo y me voy a alejar un poco estos espacios de tiempo también puede ser que haya un pescadito más grande por alrededor ¿ves? ¿lo veis? hay un pescadito más grande por alrededor y esté echando a los chicos y esté el señor dándole vuelta a la carne al solo es bueno, es bueno estos intervalos de tiempo entre pica y pica señal que puede haber un pescadito más grande y que los chicos no estén tocándome el cascabelito mira, ¿ves? es una pica de un señorito para mí lo que me hace falta es torrón, torrón, torrón como el turrón yo intento ir a los seguros ¿ves? te digo esta carne no se la llevan tan fácil lo que me hace falta es una continuada de esos movimientos ahí venga, otra ahí, otra venga ahí, otra me he pegado otra más seguida así y recojo ahí está como esa ¿ves? ahora sí ¿ves? venga, ve, ve, ve venga voy a asegurar más todavía que soy un cancino si hubiera aquí mi hermano me ha dicho recoged ya no, ve que no tiene que estar mira chiquillo ahora va a pasar el chiquillo con la tabla y todo está ahí haciendo sus prácticas de sur windsur de windsur de toda la vida venga, una picaíta más que voy para allá ahí la tienes ¿vamos? venga vamos ya te digo no me espero en nada del otro mundo no es de gran mira, ha cogido esta señores ya ve ya ve la boca está listo volvemos la tensión manteremos la tensión y comprobamos si 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 está con eso que está vamos 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 está soltado señores, está enganchado y está soltado mira lo que me han hecho con él ¿o veis? mira bueno, como vamos a preparar otra esta está la cogida lo que pasa es que está soltado ¿eh? y este extremo es el que me han tirado, me han tirado, me han tirado esta siguiente la voy a licrar un poco para asegurar todavía más le voy a poner gomitas ya voy a preparar esto aquí ¿eh? cortamos de momento y volvemos enseguida señores, acabo de lanzar otra vez ¿eh? segunda carnada puesta ya estoy preparando la tercera entre comillas a ver si me da tiempo, que yo creo que no que hay mucho pescadillo y chico, no me va a dar tiempo ¿eh? cuando van a empezar a mordisquear le he puesto un poquillo de licra no le he puesto mucho, la verdad ¿eh? la licra ya digo, es un hilo engomado mira, ya están toqueteándolo otra vez por eso le he dado grabar el tirón a... para que ustedes lo veáis yo, porque no me va a dar tiempo ni preparar la otra carnada no me va a dar tiempo ya están toqueteándolo los pescadillos chicos están saliendo los niños del club con... con las velas con la... la tabla de Wink vamos, niños y niñas ¿a qué me refiero? porque son jóvenes muchos de ellos, otros no son más adultos y están aprendiendo ahora el Winktub no tuvieron tiempo en su joventud todavía estudiando, trabajando y ahora están aprendiendo están toqueteando, ¿eh? aparte hace un poquillo de viento pero los chiquititos están ahí ya a día jugando con ellos jugando están con la carnada por eso sigo grabando a ver si pega a ver si da la casualidad que en una de estas nos llamo el Sucho a ver si nos emocionamos aquí todo el mundo yo le dije a mi mujer que si... cogía una dorada o lo que sea un pescado grande lo cortaba para hacer un video espectacular o bonito uno cortando el pescado después pero vio que... me iba a arañar la cara o yo no sé algo raro me dijo dijo que después va uno al eco como yo digo a comprarla si viera que yo tengo pescado allí en un vivero tiene whatsapp o picoteando están señores me da coraje para la grabación porque digo a que lo paro y empiezo y da el taponazo y no me da tiempo que lo veáis vamos porque yo pienso en teoría hasta que no salga esto grabando no me levanto a sacar pescado que lo sepa ahí usted está ahí antes que el pescado y no es por peloteo las cosas como son las cosas como son pero nada esta la voy a parar a ver la voy a parar allá y si veo acción fuerte ya le doy otra vez seguimos ahí está picoteando otra vez señores no ha parado no ha parado no ha parado la he recogido un par de veces picoteado la he vuelto a tirar porque no estaba porque no estaba para quitarla ya digo pescayos chico no sé si algún lo diré alguna mojarita algún robalito alguna verecita yo creo que está cogida no para hay que ser chica ya mira ya mira si no ha parado no hay que ser chica y no hay que ser chica y que no haya Gracias. 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 tiene un pescadillo chico cogido, lo voy a recoger una vez, ve, mira, in, ve, las picadillas, no sé si lo apreciáis, espero una amiguita para que lo veáis, otra vez, no le doy a ver, una picada para que lo vean los señores, vamos, 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 venga, voy a ir a recoger, ve, está moviéndose, mira, in, no sé si escucha el cabelito, ella está dándole flojito, bueno, no lo demoro más, voy a acercarme, aquí está, ya 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 Y ya no se quede, ya se chocó, porque ya no se quede, ya se quede abajo, llega junto a piedra y se puede cortar la tabla, hasta más cerca. ¿Qué pasa, señores? La licra, ¿lo veis? La licra está ahí, suelta. Esto lo voy a tirar otra vez, es una pena. Yo tengo ahí carnal ya a preparar. Lo voy a tirar yo otra vez. Si viene Mustafá con hambre, si viene el señorito guruguru, ya verás. Vamos a hacerlo con uno. Vamos a hacerlo un poquito menor. A ver si tú hay que mover un trapito para limpiarme las manos. Si no, vienen a toda la caña de... A ver si lo llenco. Está un poquillo más de bien. A ver si está llegando a la caña de... ¿Está bien? ¿Está bien? Si el cacabello me tiene que dar tiempo con él. Porque ahí bajo hay una... ...dijo peca y yo el tiempo. Si no va a parar, le digo a apagar la pizalla. Si me va a dejar de embucheros, no queda preso. Para que no lo vean. Es un minuto. Ya están. Un poquito de viento. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ya está ahí. que hay que estar aquí en posiciones ¿es capaz de llevarme aquí una hora mirando la punta? con el que acabé y la pilláis la pisa es muy dura no tienen que desfilatar, desfilatar, desfilatar no se la ha llevado un tirón que no es el río que hay ahí forma ahora mismo con la ligera y demás es llegar boca grande parte de la cabeza espero que no caiga otro capo cuando lo pierda vamos a cortar está tocando está tocando ¿está tocando? ¿está tocando ahora mismo? ¿está tocando ahora? Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Eh? Qué cosa más graciosa. Y Olga graba para estar ahí. Y esto sigue igual. Sigue picando. Y ya está. 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 Me gusta ponerlo tencito. También pa' que se vea la picada. No venga pa'. Bueno señores, los pescados no me quieren. Muchos pescaditos chicos y no he podido hacer. Ya son las seis y pico de la tarde y voy a dar de vuelta. Lo hemos intentado. Voy a subir el vídeo porque el que quiera reírse porque se ría y así se distrae. Para que veas lo duro que es la vida del pescador, que no es toda buena carne tirarte a la orilla, a la playa, al barco y pescar. Mira cómo está esto. Ya tenemos los bártulos. El vientecillo ya está aquí, como dije. Ya mira lo que hace la camiseta. Mira el vientecito. Y los chavales haciendo sur y demás. Winsur, Winsur, Winsur. No sur, Winsur. Y otra vizua de los barquitos de aquí del cómplice. Bueno, seguimos. A ver si la próxima es ya la definitiva. Un besito a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chocan. Y danke, danke. Buenasera, señorita. Un besito.